Hola chicos, bienvenidas a una nueva parte de Pokémon Zul Silverio y vamos a continuar en la torre de la radio que había invadido el equipo Rocket. Así que bueno. Vamos a hacer esto. Que tenía razón el suscriptor. Mulpix no necesita la agarra rápida ya que es un Pokémon melos. Y bueno, vamos a continuar, sí. Este es lo que vencimos. Ahí está, no. Un Arbok. El Pidgeot con todo su pelajito ahí. No lo habíamos visto en el video pasado. Tiene un pelo hermoso. Nadie se había dado cuenta. Ah, sí, esto. Nadie se dio cuenta que la imagen que tenía abajo, antes de evolucionar a Pidgeot, ya era de un Pidgeot. O sea, no tenía la imagen de un Pidgeot. Así que bueno, fue un felmillo. Y bueno, y nadie tampoco, no se dieron cuenta, me parece. O no me lo dijeron al menos. Me paralizó el maldito. Vas a morir, víbora asquerosa. Bien. A ver si tengo para sacar la parálisis. No. Antídoto, cura. Uno de estos, pero. Sería medio el Pepe. Mover. Sí, vamos a subir a Meganium en 36. Y a Kingler que ahí anda. 34. La contraseña de hoy es ayuda. 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 Ojo. Hace tres años el Team Rocket tuvo que disolverse. Pero hemos vuelto. Pero nos iremos otra vez. Tres Pokémon, a ver. Un Grimer. Me envenenó, que hijo de eso. A ver si esto no mata. Sí, muy bien. Subimos de niveles, me parece. Sí. Muy bien. Turututu. Vamos a cambiar, vamos a llamar a Kingler. No quería hacer golpe roca. Quería hacer pichotón. Pero bueno, le bajamos la defensa. 400. A un Mok. A un Mok lo voy a mandar. Uy. Uy, aguantó. Bastante. Me envenenó. Me bajó. Tengo que ir a curarme. Bomba fango. Listo. Bien. Bien. Bien, vamos a ir a curarnos. Porque me hicieron pelotas. Y de paso vamos a comprar una piedra a fuego, que es como evoluciona a Bulbix. Yo estaba esperando que evolucione y no, no es así. Me olvidé todo. Hace mucho que no jugaba a Pokémon. Bah, nada, mentira. Pero no, no, sí me olvidé. Muy bien. Tenemos que vender las pepitas que tenemos ahí. Pero igual, tenemos plata de sobra. A ver dónde era, era en este piso. No, no era acá. Ah, no, pero podemos comprar, sí, sí, sí. Si quiero comprar antídotos. Llevas cuatro, dice. Entonces. Vamos a llevar estos. Antiquemar, llevo. Llevas uno. Vamos a llevar de todo un poco. Despertar no. Antihielo puede ser. Vamos a llevar tres. Nunca se sabe. Y esto. Vamos a llevar un par también. Ahí está. Vamos a vender. ¿Qué tenemos para vender? Tenemos que ir a buscar las Pokébolas. Estos no se venden de nada, ¿no? Las pepitas. Ah. Tenemos 15.000. Y... No. El repelente no. Vamos a subir uno más. No, acá no está. Acá creo que está. No se mete. No. Ay, Dios. Estoy un poco resfriado, así que perdón. A ver, en el cuatro. Proteína, hierro, calcio. Acá hay otro muestrador. No. Piedra, piedra. Te metes. No me hagas que están en el primer piso. A ver. No, caso, bol. Bueno, no está. ¿Dónde está la piedra de fuego? En serio. Juraba que se podía comprar en esta tienda. Lo juraba. Y esta que vende. Pokebo... Pokemuñeco. Super repelente. Repelente y carta fuego. Pero no hay nada más. Ay, Dios, que re frío. Me quiero morir. No, acá no hay. Dios mío, ya sé que está acá abajo. Que no le hablé. Me voy a matar. O esta. No. Esta no es. No, ni nada. Yo creo que estaban acá las piedras. O no, no importa. Vamos a seguir. Creo que estos los pasamos. Este me falta. Sí. Y así limpiamos el primer piso. No le hacen mucho. Bueno, vamos a cambiar. King León. Ese ataque es fuerte, eh. No. Más en la cara. Uh, no. Ah, creí que estaba vivo. Bien. No me acuerdo cuántos pisos son acá. Está llamando Lira. Debe ser para lo mismo de siempre. Buenas noches. Sería una sorpresa. Sí. Es lo mismo. No, no llames a mamá. No, no quiero ahorrar. No, no quiero ahorrar. Sigue así, me dice. Obvio que voy a seguir así. Bueno. Tan, 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 tan. Cuatro Pokémon. Opa. Debe tener dos Koffin. O tres Koffin y un Wisin. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, vamos a King León con el pizetón. Sí, vamos a King León con el pizetón. No te puedo ganar. Bien. No, pobre Rattata. Tri, ti, ti, tri, ti. Qué poquita experiencia. No, creo que con un pizotón nos matamos en su lugar. Lo matamos y sobra. Se lo aguanta aquí, Inglele. Se lo aguanta. Bien, vamos a correr. Ah, era uno del equipo Rocket, creí que era uno de la Torre de Radio, es un científico. Magnamite. ¿Tenemos ventajas? ¿O no? No, dije cualquier cosa, ¿no? Sí, dije cualquier cosa. No, que no me paralice, basta. Ahí está, molito, negro. Otro Magnamite sí vamos a cambiar. Bulbix. Lanza llamas. Otro Magnamite. Pasch, pasch. Listo. Bolsa. Antiparalizar. Antiparalisis. Listo. Bolsa. Antiparalizar. Acá hay alguien. Me encanta ordenar a los Pokémon que cometen delitos. ¿Ordenar? Creo que decía, no leí. Vale, leí, pero no me fijé bien. Uy, sí. No sé si lo matamos. Sí, lo matamos. Nivel 26 el wizened. Tiene que dar buena experiencia. Bien. Y esta chica Nuestro jefe es encerrado Bajo llave tras esa puerta Ah, tenemos que ir a buscar al director Están en cuarto piso Nos faltan dos pisos más No creo que lleguemos a convertirlo ahora ¿Quieres rescatar al director? Pues ya te puedes ir olvidando Pues te voy a ganar Subad Vamos con corte Eso saca mucho o no? Apenitas Vamos a cambiar y vamos a traer A Kingler Dale Kingler, tenés que subirla en 36 Ahí sí con un pisotón lo matamos No creo, no Bien, linda experiencia Un Grimer No, no Un pisotón y listo En toda la cara Bien Bien Y esto es Rosa Rosa, ¿por qué? ¿Por qué ha de pasarme esto a mí? Miau, ayúdame Nardo El Team Rocket Aquí falta algo Claro, la música La música llena de alegría los corazones de la gente Alguien que ame la música Nunca haría fecharías en la torre radio ¿Y este? El ejecutivo protón es quien ha urbido todo en plan de la torre radio Es realmente admirable ¿Qué? ¿Qué te has creído? No pienso permitir que nadie se interponga En los planes de protón Quiero decir del Team Rocket Esta que tiene un rango, ¿no? Soldado Nada Tiene ventaja Mientras no me envenene Todo bien Si, vamos a cambiar Vamos a llamar al Cangrejo este Debe tener otro Un Narbok No, un Odish Bueno Vamos a cambiar Qué raro, un Odish Lo siento por ti Odish Otro pobrecito No te puedo creer ¿En serio le quedo eso de vida? Bien Protón y el Team Rocket son los únicos que significan algo para mí Los Pokémon me importan un pimiento ¿Qué querés Karina? Lein, buenas noches Karina le habla Aún despierto Guardas todos Tu Pokémon encaja La, 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 la Lo mismo de siempre Nos vamos Que nos falta este acá Y ya vamos a guardo piso Uno solo Uno solo bien Un Porygon No Y un nivel bastante alto A ver si le hacemos algo Casi Conversión 2 Conversión 2 A tipo a cero Pero ya está De guerra De poca vida Justito Casi subimos el 37 Bien Vamos Al cuarto piso ¿Quién es Pelin? No, no es Pelin Ahí está el director Uno Dos Probando Le sale el director El día de hoy Va a ser un programa excepcional El de hoy ¿No? Ya que tenemos el honor De contar con la presencia Del Team Rocket Así que sin más dilación Vamos a comenzar el programa No, no van a comenzar nada Ah ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a interrumpir mi imitación? Otra vez tú Otra vez Petrel Diantre Siempre tienes que meter las nadices En los planes del Team Rocket De acuerdo Esta vez sí que pienso darte una lección Oh Cuidado con Petrel Oh Y seis Pokémon Por Dios Koffing Me aniquí en inglés Pantalla de humo No sé si lo matamos Basta Una pantalla de humo Que no le gusta fumar A King Lear Muy bien Uno menos Faltan cinco Treinta y siete Bien me gané uno No voy a cambiar Uy Sí Ya no me quedan pisotones Uy Dios mío Aguanta el Wizen Uy 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 Hijo de tu madre Hijo de tu madre Encima falla Agarra metal No te puedo creer Me envenena No no quiero ir Ay Dios Maldito Wizen No Espero que no me mate Petrel Lo menos Ay Dios Lo que aguanta este Wizen Por Dios Morite Morite Por Dios Morite Subió No no lo voy a cambiar Bien lo matamos Me quedan tres Todos niveles Treinta Todos Koffing Va a subir A 37 Vulpix No no lo voy a cambiar No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar Me lo mata Me lo mata Me envenena No te puedo creer No te puedo creer Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ay Dios No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar En la cara No me vas a matar Listo Bueno, lo vamos a dejando Por acá chicos Lo único que nos queda es ir a rescatar Al presidente de la torre radio O al director, no sé Sí, al director Ahí subimos en 37 Así que bueno Seguro que habrá una pelea por ahí Escúchame bien Escondimos el auténtico director en el almacén subterráneo No sabes dónde está Al fondo del fondo Y más al fondo Aún del túnel Trigal Como soy tan generoso Voy a darte la llave Deberías estarme agradecido Ah, mirá vos Entonces tenemos que salir de acá Y acá habían dicho No, acá no habían dicho nada Acá habían dicho Que el director podía abrir esta puerta Que tenían encerrado No lo sabemos Bien Así que bueno Nos vamos a curar Y En el próximo video Vamos A ir al túnel Trigal A rescatar al director Y así volver acá Y bueno Terminar con esto De la torre radio Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Esta nueva parte De Pokémon Sul Silver Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!